Instituciones de desastres y la población en general puso a prueba habilidades y destrezas para enfrentar desastres de gran magnitud. El jefe de defensa civil valoró como positivo el ejercicio en el cual se reduce los tiempos de respuesta institucional ante sismos, erupciones y deslizamientos. Mario Medrano nos amplía. Las alarmas se activaron a las 10 de la mañana de este jueves en todas las instituciones públicas, privadas, escuelas, mercados y comunidades costeras del país. En el primer ejercicio nacional de protección frente a desastres convocado por el gobierno central a partir de la hipótesis de un sismo de 8 grados en la escala de Richter a 7 kilómetros de profundidad, cuyo epicentro se ubica a 100 kilómetros al oeste de Poneloya. Como fue un terremoto de 8 grados próximo a las costas del país, un primer escenario es todo el movimiento de la población de cara a la inminencia de un tsunami. Esto ha estado acompañado de la activación de la sirena, se activaron las sirenas a nivel de todo el Pacífico y la población de manera organizada ha venido evacuándose a las zonas de seguridad. El otro escenario está relacionado fundamentalmente con los seis volcanes activos en el país. Nos estamos refiriendo al San Cristóbal, Alte Ica, Cerro Negro, Bumotombo, Masaya y el Concepción. Como hemos tenido ya informaciones también de que en algunos de ellos por la fragilidad en su composición geológica de la posibilidad de deslaves, un escenario es la activación volcánica pero también con la presencia de deslaves. El sistema de alerta temprana ha reportado 53, probablemente tengamos próximamente la información del resto de sirena. Sí quiero decirles que el sistema de alerta temprana funcionó correctamente, funcionó eficientemente, independientemente de que la otra no se haya reportado, no quiere decir que no hayan funcionado. Este ejercicio prácticamente están participando todas las unidades del ejército, los comandos militares regionales, la fuerza aérea, la fuerza naval, los destacamientos de tropas, el batallón ecológico, todita las unidades militares y las unidades de la capital están participando en este ejercicio. En este ejercicio está aproximadamente 2.000 efectivos militares en solo la capital y 6.000 efectivos en todo Managua. La participación de la población activa en estos ejercicios es fundamental para poder enfrentar cualquier tipo de riesgos y estar preparados para los mismos. Con más de 1.100.000 personas participando activamente, todos los que participaron también observando el ejercicio. Un ejercicio que estamos haciendo cuatro veces al año frente a todas las amenazas, un país que tiene múltiples amenazas, un ejercicio que nos ayuda a aprender a protegernos y a salvar vidas. Con cámara de Ronald Reyes les informó Mario Medrano.